Ah, sí, claro. Ella es Claudia Bermúdez. Y entró hace poquito a trabajar aquí con nosotros. Antes era azafata. Pero no sé por qué tuvo que dejar ese trabajo. Y así como ves, esas dos piernas son su mejor argumento de venta. Míralo, disfrútelo. Es un coche sin defectos, lleno de elementos que lo convertirán en un hombre atractivo y con gran personalidad. ¡Ay, las llantas! Están llenifladas y tienen buena presión. Venga. Véanlo. Permítame un segundito, ¿eh? Hola, guapo. Ay, sí, se acuerda de mí. Tú y yo tenemos que platicar. Pero eso va a ser después, ¿eh? Porque tu cliente te está esperando. Ay, sí, es cierto. Bueno, con permiso. Sí, sí, pasa.